Hola que tal amigos, TepalizalanTV, les doy la bienvenida a este nuevo video muy esperado por todos ustedes en el cual vamos a estrenar un poderoso pero poderoso clan de manqueo se podría decir De cabernicoleo, de evolución, bueno amigos el día de hoy vamos a presentar nuestro clan de Splatoon, la primera partida que vamos a ver en modo online solo conformada por miembros del staff y con esto también indicamos que todos ustedes pueden ser parte de este equipo uniéndose a jugar con nosotros y representando así el equipo del canal Un clan que no va a ser tan competitivo sino más bien un clan casual que se pueda hacer partidas en diferentes fechas y no tan seguido como se lo hace en un clan competitivo ¿Qué opinas de todo esto que estamos por estrenar, Pat? Antes que nada, bienvenido a Palizalan, tu canal de juego Exactamente Ya, entonces amigos, sería muy grato escucharlos a ustedes ¿Qué opinan sobre esto que se está estrenando en el canal? Un nuevo equipo, nada de competitivos, nada de equipos, Palizalan puro, puro manqueo, puro cabernicoleo No te mates haciendo con el competitivo, llegas a tu casita, te conectas con nosotros, jugamos, te diviertes, hay puteadas a montón Ya, no solo vas a ser como Pat Y obviamente también no vas a ser expulsado por quizás no tener un gran nivel Porque eso es algo que muchos clanes hacen Que cuando ya ven que un personaje o una persona no les sirve Simplemente lo mandan a la banca y buscan un nuevo jugador que reemplace a este jugador que no es tan bueno Pero ese no es el punto de hacer el clan aquí en Palizalan Sino que todos ustedes comiencen desde un jugador cero Un jugador que no sabe nada Un jugador que quizás no es muy experimentado Pero que conforme va pasando el tiempo y vamos jugando más con ustedes Todos vayamos subiendo y llegando como que a un nivel mucho más óptimo En el cual esperamos conseguir varias victorias A diferencia de lo que quizás vean el día de hoy en el episodio que tenemos preparado Pero antes le tenemos aquí que presentar el logo del equipo Que lo pueden ver aquí en pantalla Bonito, ¿no? Bueno, ya saben amigos Están cordialmente invitados a unirse Déjanos saber en los comentarios Si es que quisiera ser parte de este equipo No solo en Splatoon está programado hacerlo Sino también otros juegos Como Mario Kart Mario Tennis Ace Arms Y otros títulos más de Nintendo Bueno, Patio ¿Qué tienes que decir ya para despedirnos de esta invitación que estamos haciendo? Va a ser súper que la va a romper La va a romper Todos van a llegar a ser como ganso man Un S más Yo les voy a dirigir para que sea un S más ¿Qué rango es? ¿Qué rango es súper roto? S más es lo que ahorita vale Muy bien amigos Sin más pues los dejamos con el video Espero que lo disfruten La primera partida Con el equipo de Palizalan TV De tu canal de jueves A continuación ¡Disfrútenlo! ¿Qué tal amigos? De Palizalan TV Aquí estamos iniciando una vez más Un nuevo segmento Con nuestro clan de Splatoon Que está conformado por Ninjio, Pato y Tomoyo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos ¿Hable Tomoyo? Hola, hola, hola Hola, ¿cómo están todos? ¿Hable Pato? Aquí preparada para una paliza ¿La paliza para ti o tú la has la paliza? Esa es Pato No sé loco Lo dejaré al destino Y el último es Ninjio ¿Hable Ninjio? Hola Muy bien Empezamos amigos Vamos en modo liga A ver qué tal nos va Con el estilo de pez dorado Vamos equipo Vamos Primer Partida en equipo Vamos a ver qué tal nos va No me viste ni atrás Oh, me mataron Ya nos mataron a los dos en medio Eh, ya nos mataron a todos Ya, ya recuperé Ya, ya recuperé a todos Oh, me mataron ¿Y por qué se murieron todos? Mate a toditos Y no puede ser que ese mando gane así, brother Increíble ¿Cómo se murieron ustedes? Vamos a ver qué tal ven estos Vamos a ver qué tal ven estos Cuando mueras por favor indiquen con el Con el me dieron Porque nunca lo spamean Así se usa con la direccional de arriba Ahí me quedé con Un malido pato como tú Algo el pelo ¿Quién va por ese lado? Pato Pato, cuando cojas el pez Cada vez que lo cojas Indica, tengo el pez Lo recibié, lo recibié Lo recibié Ya, está recibiado Ahí te voy Oh, no pude Me mataron de lejos Libres, 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 libres Ahí, ya está Ah, tres Estabuelo tres Wow, quiero bajar No me lo pudo No me lo pudo Vamos a ver Vamos a ver Se puede remutar Se puede remutar Se puede remutar Avance, avance Quien desea que esté con Con pato Ábrale cancha Porque estoy limpiando Por el otro lado Oh, me acaban de dar, malusión Uy, bien Tranquilo, yo la llevo, yo Ahí la reseteé, ahí la reseteé Vayan al centro, pilas con el centro Y los dos murieron con la explosión del pez Increíble, segunda derrota Bueno, por lo menos aguantamos mejor esta vez Pero no les vi skill a Liz ni a Faust en esta Esto se va a poner feo No puede ser, murió de la manera más espilosa ahorita No, me mataron A menos que Maldición y Gio, no me pintaste el maldita porquería esa Cuidado, cuidado, cuidado Defiendan ahí esa chef, defiendan esa chef No puedo creerlo, brother No puedo creerlo, que solo había un man y no lo pudieron matar ahí Deme un momento, que quieren que haga algo muy rápido ¡Este, man!